La ex olímpica japonesa Melo Imai ha tenido un exitoso regreso a las competencias invernales luego de un candente paso por el mundo de la pornografía. Melo Imai representó a Japón a los 18 años en los Juegos Olímpicos de Invierno en el 2006. Luego de esa experiencia, la deportista se retiró para trabajar en televisión, posar desnuda en revistas e incluso participó en algunas películas pornográficas. La excampeona mundial decidió volver a las pistas de snowboard con 30 años y con apenas 4 días de preparación ganó el Campeonato Nacional de Japón. Su aspiración es seguir para competir representando a su país en los Juegos Olímpicos de Invierno que se realizarán en China en el 2022. Somos un equipo. Eso nos define. Avanzamos. Defendemos. Jugamos. Celebramos. Juntos. Este mundial lo vivimos juntos. Aquí.